Mauricio, después de tiempo te estemos cariñosos realmente con David. Sí, la verdad que tú sabes que el amor a uno lo... Estás emocionado, estás como aspirando algo muy importante en tu vida en esos momentos. Mira... Sobre todo cuando estás ahí al lado de David. Yo me he portado un poquito mal estos años. Y ella pide que ahora te portes bien para que pueda decir que sí. Claro, yo tengo que demostrarle con hechos mis sentimientos puros. Aparte que ella es tan linda que se lo merece. ¿Bailin le cree? No, sí, claro, mira. Está súper delgada para que muestras, muestras. ¡Bailin le cree! ¿Qué estás engasado? Sí. ¿Qué más te has hecho? No, no me he hecho nada. No, 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 nada. No me he hecho nada, estoy haciendo full dieta y he bajado ya como 7 kilos. Estoy contenta porque me siento bien. Yo creo que lo más importante es uno sentirse bien y nada. Estoy de mi mejor momento. ¿Solo con dieta o full ejercicio? Sí, también, también. Pero la dieta es muy importante. Yo comía muy mal y de hace ahora un tiempo para acá estoy... Y ese cambio se debe a algo especial, el amor realmente con Mauricio de repente. Bueno, mira, para qué negarte que tú sabes que el amor te da una cosita así como que... ¿No es verdad, chica? Claro. Te da un limpio, así una cosa y como que no quieres comer. Como he seguido. El amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño y al fin lo encontré. ¡Bravo! 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 Esto me dice un viejecito, entonces. ¿Ah? Esto me dice un viejecito para que te vayas... Mami, qué buena idea. Qué buena idea es un viejecito. Para recordar viejos momentos. Ah, no, 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 no. Empezaba por la espalda y ahí me iba allá. ¿Y ahorita los amigos se besan en la boca o no se besan en la boca? Sí, claro. ¡A ver! Pero tú lo has dicho, los amigos. Pero ustedes son más amigos. Eso es ambrad. Un piquito, un piquito. No, todo bien, todo bien, chica. Poco, poco. Ya vemos el choc. Papi, dicen que quieren el choc. ¿A qué? ¿Qué es el choc? No, 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 no. Un piquito, un piquito. Un piquito. Ya, un besito en el cachete. No, pero ya es un piquito. Un piquito, un piquito. Es un piquito. Es un piquito. Un piquito. Un piquito, pues. Un piquito. Un piquito. Esas cosas son para privado, porque uno es algo muy personal, yo le he dicho papi ya no machos, no hay que contar todo, ya le he dicho, despacito, despacito, pero si tiene oportunidades, bueno, él sabrá lo que hace, si o no, él es un hombre hecho y derecho, yo no le puedo decir, es lo que tiene que hacer, él sabe, él sabe mucho, no, para nada, yo como he dicho anteriormente, Genaro producía, un piquito, un piquito, un piquito, por favor, pico, piquito, 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 un 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 piquito, contaste que tenías el anillo guardado todo el día, pero no te lo pidió así, como ahora que está de moda que te lo piden, te lo exigen todo, como van a pedir un anillo eso es algo muy especial ¿qué es lo que dice Mauricio? yo no tengo esperanza de retomar la relación ¿me lo preguntas a mí? bueno mira, yo creo que todo en la vida pasa, si tiene que pasar y es para bien, que suceda yo creo que todo poco a poco en su momento y nada, todo es cuestión de las cosas de la vida yo soy muy, pienso en lo que el universo depara para tu destino y vamos a ver qué pasa